bienvenidos amigos a su canal Shadassi Store el día de hoy vamos a hacer un análisis de este nuevo producto que nos acaba de llegar es un cargador externo con capacidad solar como nosotros vemos en el empaque tiene una capacidad de 5000 miliamperios en el empaque básicamente viene en una caja en la parte posterior nosotros tenemos las instrucciones que también vienen como ustedes pueden apreciar están en español vamos a hacer el unboxing para ver qué es lo que nos trae en este caso muy bien el equipo en sí que nos trae el cable usb para que nosotros podamos cargar nuestra power bank nos trae un pequeño gancho bastante práctico para que nosotros podamos utilizarlo en la mochila en la bicicleta donde nosotros cerramos esta en sí es la power bank también trae un manual de instrucciones muy bien vamos a proceder a detallar algunas cosas de esta nueva de este nuevo cargador en realidad tiene una capacidad para poder cargar solarmente de que cuenta con este panel de acá al tacto es bastante suave y en cuanto al peso es bastante ligero es contiene dos puertos usb para que nosotros podamos realizar la carga incluso al mismo tiempo de este lado nosotros tenemos el usb el conector usb y el micro usb que es para la carga en sí de la power bank con el cable que nosotros vemos ahí y del otro lado también tenemos un pequeño una pequeña linterna y un conector adicional de usb es decir que nosotros podemos utilizar este cargador al mismo tiempo para dos equipos que nosotros tengamos ya con una conexión usb otro detalle importante es las luces led que son los indicadores de la capacidad que tiene la batería y el botón de encendido en este caso estamos viendo que la batería está completamente cargada ya que los cuatro leds indican que está a full a medida que nosotros vayamos utilizando se va a ir apagando uno de los leds y al final se quedará totalmente apagado eso para que nos indique a nosotros cuál es la carga en ese estado cuando nosotros también realicemos una carga solar utilizando el panel nos aparecerá en la primera parte del primer led una luz verde que nos indicará que se está cargando mediante los rayos solares como recomendación esta batería no está hecha para que se cargue solo con la luz solar es decir va a necesitar sí o sí que nosotros lo carguemos con energía eléctrica la duración de la carga en promedio es de 4 a 5 horas y el promedio de la recarga de nuestros equipos va a depender bastante de la capacidad de batería que pueda tener cada uno de ellos muy bien amigos con esto acabamos quería mostrarle cuál era la nueva power bank que nos acaba de llegar y si están interesados pueden visitarnos en la página de facebook así como también visitar nuestros otros videos en nuestro canal muchas gracias por su atención y nos veremos en otro nuevo vídeo